Y Silvano Aureoles reiteró su compromiso ante Andrés Manuel López Obrador de seguir ajustando, de seguir la fórmula para lograr un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, que continuará la disciplina y la austeridad en el gobierno de Michoacán. Y mire, también hay algo muy importante, dice Silvano Aureoles, le dijo Andrés Manuel López Obrador y se lo dijo también a muchos radicales de Morena que nada más están esperando la oportunidad para estar fregando en lugar de pensar en el Estado y en el país, les dijo que por encima de cualquier postura personal o de grupo está Michoacán, pero ojo, reiteró Silvano Aureoles que habrá ajustes en el gabinete y esto lo dijo el sábado. Reiterando mi compromiso del gobierno del Estado y desde este compromiso le comparto cinco cosas, vamos a seguir realizando los ajustes necesarios al interior del gobierno para podernos hacer más eficientes, le he compartido también al presidente el programa de austeridad y de disciplina riguroso en el tema de la aplicación de los recursos públicos que nos ha permitido sortear retos importantes estos tres años. vamos a seguir trabajando para mantener el equilibrio de las finanzas estatales que ha sido pues uno de los grandes problemas a resolver. También la voluntad y la decisión de establecer una estrecha coordinación con el gobierno federal en la práctica de los hechos con apertura con responsabilidad. Michoacán está por encima de cualquier postura personal o del grupo. Lo que importa es que saquemos adelante a Michoacán y estoy seguro con el respaldo y el compromiso del presidente electo lo vamos a lograr porque queremos que todas y todos los michoacanos puedan tener acceso a mejores condiciones de bienestar. Vamos a trabajar con la mano el tema de seguridad, unir esfuerzos. Le he compartido al señor presidente electo el programa integral de seguridad que está en marcha y que evidentemente no será la solución completa, pero pues es la ruta para ello y creo que también ahí hemos encontrado coincidencia con la estrategia y la política que él pondrá en marcha a partir del primero de diciembre. Y pues seguir abriendo los espacios de participación social que sin duda es lo más importante para poder consolidar estas acciones.